¿Qué es el fútbol? Lastimosamente no se dieron los tres puntos, nosotros si se dieron cuenta manejamos muy bien por lapso del partido la pelota, lastimosamente algunas que tuvimos no entraron y ellos aprovecharon un error nuestro. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué destacas de este partido para el grupo y para la situación? ¿Qué tal Bayron? Lo destacado es cómo manejamos la pelota, la personalidad que tuvo el equipo en todo el partido, cuando teníamos que apretar, apretamos todos juntos, cuando teníamos que atacar, atacamos todos juntos y se ve la unión del equipo dentro del campo. Lastimosamente, te repito, no se dieron los tres puntos, la vamos a seguir peleando obviamente porque Antigua siempre pelea por el campeonato y ese es un plus extra para nosotros. Personalmente, pues, falta mucho para mejorar, pero aprovechando cada minuto y disfrutándolo al máximo. Sí, claro, es lo que busco, es lo que busco desde que vine acá al equipo comprometido con esta institución, te repito, aprovechando cada minuto que me toque dentro del campo, no importa dónde, y si no, pues, apoyando al compañero desde afuera.